Rúa, 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 Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname Señor, Sáname Señor. Bendiciones, queridos hermanos. Soy Padre Claudio de la Misión Ruaje en el Mundo, y en este domingo segundo del Tiempo Ordenario, la Iglesia nos propone el Evangelio de San Juan. Escuchámoslo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu, y posarse sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, Jesús se nos presenta como el Cordero de Dios por la boca de San Juan. Cordero de Dios que se humilla recibiendo el bautizo de mano de San Juan, el bautista. Este bautizo nos recuerda que estuvimos bautizados en Cristo. Quien fue bautizado en Cristo fue sepultado en él, para resucitar en él. Nos decía San Pablo, por eso, si tú estás sintiendo que este Espíritu te lleva, Espíritu de Dios, te lleva a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Piensa, cómo se posó sobre Jesús, este Espíritu Santo, y cómo se posó sobre ti, también el Espíritu Santo, en el día de tu bautizo. Después, en aquel día de bautismo, tú fuiste sepultado en Cristo, y tu vida está dentro de él. Cuando vas a la Santa Misa, escúchala con mucho amor, y todo lo que ves allí, empieza a practicarlo en tu familia. Saliendo de la iglesia, recuérdate la señal de la cruz que la hiciste cuando estuviste en el momento de la Santa Misa, cuando tu corazón subió al cielo. Enséñala con amor de hacerlo a tus hijos cuando entra a la casa, cuando sale a la casa. También has escuchado la palabra el perdón. Para que avives la fuerza de tu bautizo en ti, pronuncia esta palabra perdón. Más a menudo, como padre de familia, como madre de familia, que se escuche la palabra perdón, como dice el Papa Francisco, para que en la familia se sienta el amor, el cariño de Dios. Gloria, también pronuncia con tu forma de ser, con tu alegría. Has cantado la iglesia, si tiene que también alegrar a tus hijos. Tienes una misión muy grande, alegría, ver en ellos en los futuros santos. Lo primero, recuérdate que tomaste la Eucaristía, y a lo mejor ellos también. Dentro de ellos está Jesús, por eso hay que pensar, cómo pronuncio la palabra de Dios en mi familia, cada día. Cómo ofrezco los dones que ofrezco en el altar. Domingo lo ofrezco, también la comida de cada día. Si ellos recibieron el cuerpo de Cristo, yo estoy viendo en mis hijos un tabernáculo, en mi familia, en mi esposa, en mi esposo. Y también, eres ahora el Padre nuestro en la iglesia. ¿Cómo puedo domestizar mi iglesia, si no rezando un Padre nuestro y rezando el Evangelio? He recibido la bendición de Dios. ¿Por qué no lo voy a dar todos los días a mis hijos? Con una señal en la frente. Recibiéndolo y dándolo. De esta familia, tu iglesia, que es la iglesia doméstica, es tu familia, se transformará en un lugar de santidad. En un lugar donde Jesús habla, Jesús también está escuchado, y Jesús también intercede al Padre a través de la oración del Padre nuestro. Jesús bendice. Jesús sana. Deja a Jesús hacer que tu bautizo sea cada día más fuerte, y que tu iglesia doméstica, tu familia, sea una iglesia cada día más cristificada. Dios te bendiga y la Virgen María te proteja. Te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.